Dime que te paso, ya no eres la misma de antes Dime que te cambio, porque te haces la importante Sigues con esa actitud, con ese flow tú No sé, por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Cógelo con calma, que con los besos que tú me das A mí me roban el alma, y me desalman Cuando pienso que tú no estás, del trancor que me guardas No sé si lo sabes, pero necesito tu disculpa Siento la culpa en lo que he visto, los mensajes La noche me encontré a tu familia, le dije lo mucho que me hace falta Y que sigue desaparecida, y no he recibido ni un retrato, ni una carta Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué, por, por, por qué me tratas así Por qué me tratas así, ya nada es lo mismo Pregunta a la música y mientras me hacía este ritmo Le dije que mataste una relación hermosa Te hice esta atención para decirte un par de cosas Delante de la gente, me tratas diferente No sé cuál es tu DJ y ese cambio de repente Me entras como demente, me toca tu actitud Cambiaste el celular y me bloqueaste del Facebook Dime qué te pasó, ya no eres la misma de antes Dime qué te cambió, por qué te haces la importante Sigues con esa grito, con ese floto No sé, por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué te comportas así, diferente Por qué me tratas así, delante de la gente Por qué me tratas así, delante de la gente